En la temporada invernal, se ha registrado un aumento en la proliferación de la fauna nociva, especialmente tarántulas, alacranes y otras especies arácnidos, generando preocupación. La jefe del Departamento de Salud Comunitaria, Lidia Esther Serralta Peraza, alertó sobre los posibles riesgos asociados con las picaduras de estos animales y ha destacado la importancia de tomar medidas preventivas. Serralta Peraza subrayó la necesidad de mantener limpios todos los patios en el interior de la vivienda para reducir al mínimo el contacto con estas especies potencialmente peligrosas. Estos animales buscan o van a buscar cuando en las temporadas de frío, pues buscan muchas veces el calor de las casas. Entonces es muy importante limpiar, limpiar las casas diariamente, moverlos, sobre todo donde, por ejemplo, hay oscuridad, en este caso de los mosquitos, también, buscan también los lugares oscuros. Entonces es importante mover las cosas en cajones, cajas, mesas también que tengamos donde hay oscuridad, para evitar que estos animales, los insectos o arácnidos permanezcan en nuestra casa. Sin embargo, también advirtió que aunque existen remedios naturales para aliviar los efectos de las picaduras de insectos, es importante acudir a un médico en caso de ser mordido o picado. Desde la cuestión que yo manejo, que es la medicina tradicional, en las familias lo que hacen de forma así rápida es siempre el ajo, unos tres dientes de ajo y el jugo de un limón, machacarlo y mezclarlo junto y si tienen licuador a licuarlo con poquita agua, eso se cuela y se le da a la persona para tomar. El limón con el ajo y esto mismo muchos campesinos lo llevan en sus milpas cuando hay alguna mordedura de serpiente en lo que llegan al centro de salud. La comunidad ha sido instada a tomar conciencia de la importancia de adoptar prácticas de limpieza y mantener un entorno seguro, especialmente durante la temporada invernal, cuando la presencia de arácnidos y otros insectos nocivos tienden a aumentar. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.